Yo creo que a uno hay que joderlo, ¿sabes cuándo? Cuando realmente hay pruebas. Claro que sí. Ahí yo te creo que me digan, sí, esta persona era visto, no, no me equivoqué. Pero hay que tener pruebas. Claro que sí. Por último, me gustaría poder preguntarte a ti, porque nosotros pudimos conversar en off con varios de los compañeros. Sabemos que se está haciendo una investigación sobre la personalidad un poco de Fernanda. Voy a ser súper sincero, yo fui una de las personas que conversó con algunos de sus compañeros y me decían que ella tenía una personalidad bastante fuerte, que era un tanto conflictiva. ¿Es así o no? Tiene un carácter fuerte, pero yo no porque esté pasando esta situación yo la voy a querer, como se llama, poner bien, pero que conmigo tenía un carácter fuerte como toda pareja, pero nunca a mí me levantó la mano, nunca me, ¿cómo se llama? No sé, me tiró un vaso. Teníamos harto y bajo, hay cosas que uno no comparte de repente y ahí tenía un tema de conversación. Pero es lo único, ¿sabes? No era una mala mujer, ¿sabes? No conmigo estaba siempre. Yo creo que cualquier persona o cualquier pareja tiene celo de uno, ¿me entendió? O sea, no es que aquí yo esté desviándome el tema, pero tú de repente, si tú trabajas mucho, tu pareja, estáis poco tiempo con ella porque tampoco vivíamos juntos. O sea, es una relación que yo iba donde mi suegra, estaba con ella, hola mi amor, estaba viniendo de todo un largo día de trabajo. Y después, igual estaba con ella, estaba una hora, hora y media, el día domingo estábamos todo el día. Entonces, eran esas discusiones, o sea, más encima tenés que pensar que no porque uno sea taxista es el mujeriego, pero también uno tiene compromisos. O sea, tampoco me voy por el lado monetario, pero tú sabes que a los bancos no se les puede ver, que hay compromisos que uno tiene que pagar. Si tú no trabajas, y más encima que venía con un estrés de trabajo y todo, pero son las cosas mínimas de pelea, si no hay, no hay que yo le pegué, que yo me extendía, o sea, son cosas mínimas. Luis, ¿y qué le podrías decir entonces a la gente que está en su casa, que cuando te ha visto en las pantallas de algunos programas, amigo, te ha criticado por las declaraciones que has entregado, por la forma en la que te has visto? ¿Qué le podrías decir a esa gente? No, a esa gente que uno, allí uno, ¿cómo se llama? No está en dictadura. Uno puede pensar lo que uno quiere, uno ve lo que uno ve, ¿me ha entendido? O sea, más no puedo decirte, o sea, la gente si piensa que uno, bien por esa gente. Y la gente que me apoya, pucha, lo agradezco mucho, ¿me ha entendido, no? Pero la gente que critica, todos sacan conclusiones, pero hay que estar en los zapatos de la persona y hay que estar en la posición y yo tampoco puedo estar comentándole a toda la gente lo que realmente pasa sobre mi señora. O sea, todo sirve, pero si van a estar diciendo tonterías y cosas así, no es factible, porque a nosotros lo hacen perder tiempo, lo hacen perder a dos lados que realmente no es y que se pongan en el lugar de nosotros que la angustia que uno tiene, porque uno igual tiene una angustia. Entonces juegan con la angustia de nosotros. O sea, toda la gente especula cosas que yo le pegué, que yo la tuve, que no, que mi suegra sospechosa, que esto... Pero para eso, por eso hay policías trabajando y si hay policías trabajando y yo no estoy detenido y estoy aquí conversando contigo, porque hay pruebas que yo no estoy involucrado en esto. Perfecto. Vamos a ver, porque imagina, ¿tú creís que yo hubiese estado aquí conversando contigo con todas las declaraciones que me han hecho? Yo no me presto para estar aquí en una cámara haciendo un tongo. No es mi estilo, ¿achai? De pararme al frente de todo Chile haciendo un tongo. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano? Si yo lo único que quiero ganar es encontrar a mis dos princesas y nada más, y listo, y quiero esto echármelo a la espalda este mal rato. Es lo único. Eso es todo lo que te puedo decir. Gracias.